El abogado Luis Cruz hoy se juramenta del presidente 50 y el décimo presidente de la era democrática. ¿Qué esperan los guatemaltecos hoy de tener un nuevo presidente? Bueno, yo principalmente creo que todos deberíamos de ser positivos. Tenemos una situación complicada en el país y lo que denota es que los ciudadanos debemos dar el beneficio a la duda. Es claro que en las elecciones el señor presidente ganó una gran ventaja y ahora lo que esperamos es que cada una de esas acciones se vean representadas en resultados. Lo mencionábamos anteriormente, el guatemalteco no es que tenga que estar de acuerdo con algo o con alguien, sino realmente en donde se va a ver el entusiasmo del guatemalteco y el apoyo es en los resultados. ¿Qué equipo va a nombrar? ¿Cuáles son los inicios que va a tomar? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué proyecciones? Y realmente creo yo que si el presidente tiene esta comunicación directa, honesta, sincera y le transmite al guatemalteco que tenemos una realidad complicada, pero que podemos fijarnos metas a corto, mediano o largo plazo, creo que el guatemalteco va a ser paciente.